Un poco jodido. Bueno, bife angosto. Bien. Le pedís el bife angosto. De un dedito está perfecto. A un dedito de grosor estaría perfecto. Ahora, para que a vos te queden perfectas estas costillitas, estos bifes, vas a hacer eso, fíjate. Un pequeño corte ahí. Uno, dos cortecitos a la grasa. ¿Sabés para qué es esto? ¿Para qué? Yo lo hago siempre para que cuando se empieza a cocinar, no quede con una contracción así como medio... Te tira, la grasa te tira. La grasa te tira. Ven, tiró. Lo mismo. La grasa te tira. Automáticamente voy haciendo los cortecitos y en un disco, en una sartén grande, en una olla profunda, empiezo a dorar mis bifecitos de costilla. Qué lindo. Bife angosto. Mirá lo lindo que es esto. Si vos te vas a hacer, por ejemplo, vos te vas a hacer un lindo churrasquito. Sí. Pará. No hagas un churrasco así nomás, Tritón. No, no. ¿Por qué? Si podés hacerlo así. Con una cebollita, un tomate o dos tomates, un morrón verde, hay uno rojo por ahí, también lo uso. También lo usamos. Te vas a hacer unos bifes de costilla a la calabresa, que es un bombazo. Y si tenés una ocasión especial, por ejemplo, que decís, ¿sabés qué? Quiero darme un gustito. Quiero hacer una cena especial, un almuerzo especial. Quiero agasajar. Agasajar. Invitar amigos también. Sí, también. Claro que sí. Te voy a enseñar cómo hacer la versión gourmet de este clásico plato de bodegos. Pero mismo plato, mismos ingredientes. Con los mismos ingredientes. No tenés que usar otra cosa, ¿eh? Porque acá no es que te digo, mirá, tengo que traer bellotas del Pacífico. No. No. ¿De acuerdo? Tengo que traer... Trucha del... No. Trucha del más allá. No. No. De ninguna manera. Lo que pasa es que voy a traer las hierbas de no sé dónde. Tampoco. Con el mismo churraquito que vos compras habitualmente en tu carnicería, amiga. Sí. Hoy vas a hacer un plato gourmet espectacular. Es cuestión de saber emplatar, ¿no? Nada más. Te lo voy a enseñar en segundos. Recordá esto. Yo estoy dorando los bifecitos. Estoy haciendo lugarcito. Bien. Pero previamente estoy dorando muy bien estos bifes. Le estoy haciendo estos cortes a la grasa, ¿para qué? Para que en cocción no te quede todo torcido. Perfecto. No se contraiga ese bifecito. Bifecito que cuanto más tiempo le das de cocción, más rico va a quedar. ¿Por qué? Porque se va a empezar a desarmar. Mirá este doradito. Te lo digo siempre y te lo repito. Ese dorado es sabor, Eugenia. Mucho, mucho sabor. Entonces, lo vamos dorando por ahí. Voy haciendo un lugarcito por acá. Apenas, una vez que lo di vuelta, le puse algo de sal, ¿de acuerdo? Algo de sal fina. No lo hagas antes porque no tiene sentido, porque va a empezar a perder. Va a empezar a perder, ¿qué cosa? Mucho jugo. Entonces, no te lo recomiendo. Ok. Veo que dejas bastante grasa también en la carne, ¿no? Se lo dejo toda. Bien. Toda. Porque, la verdad, este bifecito no tiene mucha grasa. Cuando vas a comprar un bife, vos lo ves rápidamente. Decís, che, está equilibrado, hay buena cantidad de carne, poca grasa, hueso moderado, buena calidad. Bien. Está rojizo, lindo, un buen color brilloso, buena calidad. Está perfecto. Estamos bien, estamos contentos con eso. Sí. Ahora, mientras se va dorando este bifecito, sí, vamos a ver cómo viene este, lo voy cuidando porque cuando vos haces algo al disco, en una sartén grande, ¿por qué te pasa? ¿Qué puede pasar? A mí me pasa lo mismo que te pasa a vos en tu casa. ¿De acuerdo con la diferencia que en este caso está Richard hoy ayudándome? Vos tenés una olla muy grande, el fuego no es tan grande. No. ¿De acuerdo? No es tan grande. Claro, en casa pasa eso. Entonces, pasa lo mismo. Te va a empezar a dorar mucho más en el centro y no tanto en los bordes. ¿Qué hago ahora? Lo voy girando, le voy dando cariño, le voy aportando un poquito de amor y de esa manera lo tengo perfecto. Sí. Cebolla, tomate y morrón. Cebollita, en este caso, ya está pelada, lo voy a cortar al medio y lo que hago es cortar unos cubitos un poquito más grandes. Perfecto. ¿Qué es lo que sería una cebolla? Perdón, que la cebolla para una empanada, ¿de acuerdo? Ok. Eso quería decir. Corto a la mitad, corto al medio y después le genero dos o tres cortes en la parte superior. Esto no sería una brunoise, sería... Esto no. Esto sería un corte más una macedonia, un cortecito cuadradito, ¿ves? Bien. Un poquito más grande. Doy vuelta al bife, me está llamando. El bifecito quiero que esté dorado pero que no esté quemado, ¿lo ves? Que bien huele, ya se empieza a sentir dorado. Enseguida. De dorado. Abriste la ventana de la cocina, prendé el extractor porque se te llena la cocina de humo. No, que me llenas el palier de humo. El palier de humo. Le pido por... De olor a churrasco. Viste que siempre uno tiene algún vecino que se manda al churrasco y el lugar... Se abre la puerta. No, me abras la puerta, se me llena, pero voy a la... Me estoy por ir a laburar. Con el trajecito, todo impecable y perfumado. Y si no, invítame. Si vas a hacer eso, abrí la puerta e invítale al edificio. Es una buena técnica. ¿No? Pasa que ahí, te digo, pagame vos las expensas. Yo te invito a vos me pagas las expensas. Bueno, bueno. Bueno, no sé, se lo digo por las dudas. Entonces, uno o dos cortes a la cebolla por un lado. Sí. De manera paralela a la tabla, vertical también. Y fíjate, lográs entonces esta cebollita... Parejita. Parejita. Ahora, ya tiene un buen dorado. Agrega un poquito de sal a los bifes, que le faltaba. Le agrego pimienta. Hoy, bifecitos de costilla a la calabresa. Qué lindo. ¿Sabes que te cruzas con cualquier tipo de embutido? Por ejemplo, nosotros tenemos acá longa. Mirá qué bueno eso. Sí. No es longarini, es longarini. Es longarini. Perfecto. Una linda longaniza. Uy, qué rico. Miren esto, mirá. Uy. Esta que vos decís, me sobró. Me quería hacer una picadita y me sobró esta divina. Bueno, esta longaniza es la que vamos a utilizar. ¿Qué ganas de hacer una picada esta hora, Santi? Me diste, por favor. Me diste unas ganas. ¿Sabés que me dieron ganas? Seguimos festejando el cumpleaños de Ariel Martínez. Eso, una cervecita. Una cervecita. Y después me quedo a dormir. Quiero decirles que no voy a ir a trabajar a la tarde. Bien. Porque me quedo comiendo una picadita. Longaniza divina. Lo que digo es, no tenés longaniza, tenés un salamín picado grueso o picado fino. Vale. Hacelo igual. Buenísimo. Disfrutalo. Disfruten un poquito de eso que está bueno. Siempre con cautela. Siempre comiendo poco o tomando la pastillita para el alcohol. Este no es la presión después de esto. Ahora, a mí me gusta dar todos los consejos. Sí, sí. Comete todo, pero bueno, cuídate después. Por ahí no lo mezcles con vinito. Claro. Pero... ¿Ves lo que pasa? No sales de más, porque acá ya le vamos a poner longaniza. No, no. Es mínimo. Un poquito de sal y pimienta. Apenas. Nada más. Ahora, me reto a Eugenia, porque ya vio que le estaba por poner de todo. Ojo, eh. Hago un huequito. Sí. En el centro de este disco, en este caso. Sartén grande también. Es válida. Y acá va a empezar a llegar en este huequito. Ahí, ¿sabés qué llega? ¿Qué llega? El ajo. Muy bien. El ajo cortado en lámina. Chicos, ¿cómo me gusta el ajo? ¿Les dije? Sí. Bueno, perfecto. Hace como cinco años que estamos juntos, no te diste cuenta todavía. Un poquito de ajo. Aporto apenas unos hilitos de aceite. Y acá empiezo a colocar los vegetales. Hermoso. Vegetal, arranco con la cebolla. ¿Siempre se arranca con la cebolla? Preguntás vos. Sí. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque la acidez que tiene la cebolla, sumado al líquido, que es bastante, que va a empezar a despedir la cebolla, hace que vos levantes el sabor. Cuando uno dice, voy a rescatar todo, sí, la caramelización, todo el sabor que dejó en la base, el fondo de cocción, eso lo hace la cebolla, me gusta, ahí va. Entonces, fíjate, sin que se queme el ajito, sin que se queme la cebolla, vos empezás a aportar sabor. Rápidamente, la cebolla levanta sabor. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, casi siempre vas a ver en las recetas, nos vas a ver a los que hacemos programas, ¿sí? Que arrancamos con la cebolla. ¿Por qué? Porque la cebolla te levanta todo. La cebolla doradita. Si yo te digo que acá te termino el plato, igual soy feliz. ¿De acuerdo? Ya hay olor a ahogar. Es el olor, sí, claro, ¿viste? Cebollita y ajito. A comidita, lindo. Lunes divino, 11.16 de la mañana, 14.6 la temperatura. Te espero con esto. Un pancito, sos feliz. Y te preparé un frasquito de mermelada de cítrico casero. Pero hoy hiciste todo, todo bien, Giorgini. Todo, y mirá, estoy tratando de hacer bien las cosas. Buena letra. Estoy haciendo buena letra para arrancar la semana, porque quiero decirles que mañana falto. Ahí está. Oiga, oiga. ¿Ah, no? No, bueno. Sí. Qué lindo el lunes. Bueno, mirá la cebollita. Mirá dónde llegamos, ¿ves? Sí. ¿Sabés qué es eso? No es que se doró la cebolla totalmente. La cebolla le fue chafeteando, afanando, tomando de alguna manera el sabor que fue dejando el bife de costilla angosto que acabamos de dorar. Junto con el ajo. Junto con el ajo. Mirá qué lindo sabor. Mirá eso. Esto es sabor. Con eso estoy listo. Ahora, le agrego un poquito de morrón. Perfecto. Morrón verde, morrón rojo. Hay, ¿tenés cuenta bancaria para el morrón rojo? Porque está caro hoy. Caro está, sí. Sí, métale. Richard tenía, le dije, Richard, ¿cobraste? Dame dos morrón. Si no, no, no tenías. Bueno, no importa. Escuché una cosa. Prestá atención. ¿Qué te enseñé hace un par de semanas? Cómo conservar verduras a ti. Por supuesto. Entonces, si yo voy a la verdulería y veo que ese morroncito está en buen precio, lo voy a comprar, le voy a sacar las semillitas y lo voy a congelar. Yo tenía una bolsita ahí separada en el freezer. Sácamelo, sácalo. ¿Sabés qué? Te antojaste ahora, la sacás del freezer y la cortás medio congelado. Porque el morrocito te da para cortarlo congelado y entra acá directamente, ¿de acuerdo? Después de la cebolla, sin problema. Estoy cuidándole, estoy dando un amor a estos bifecitos que hoy se va a comer Armando, ¿sí? Muy bien. Hoy Armando lo está mirando desde Control con Pablito Landoni y dicen, che, me parece que hoy almorzamos esto. Miren esto. Gustavo también. Bueno, cuidado. Chicos, basta. ¿Cuántas cámaras son? Son un montón. Mirá esto. Esto es todo amor, ¿eh? Lo estoy haciendo por ustedes. Fíjense, por ustedes que están en casa para que aprendan a cocinar y por mis compañeros. Le pongo sal, le pongo pimienta. Sí. Y ahora ya está listo para empezar a recibir, ¿qué cosa? El corazón de este plato. La longaniza cortada en rodadas. Dios mío, la estrella. Es la estrella de maravillosos. Longaniza, que la voy a dejar acá, fíjate. ¿Sabés qué? Lo voy a armar. ¿Viste que ayer armé unos chorizos? Qué lindos te quedaron, ¿eh? Los de ayer. Bueno, hoy lo voy a armar. Esto es similar, ¿eh? ¿En serio? Estamos hablando de la peña de amor de ayer. Hicimos unos platazos maravillosos aquí. Qué peña, por favor. Qué bien que estuvo. ¿Cómo canta Elena Roger? ¿Cómo canta Elena Roger? Qué locura. Te saqué la palabra de la boca, ¿no? Sí. Qué lindo que canta Elena Roger. ¿Y los tipitos? La rompen. Los tipitos la rompen. Así es el folclore increíble. ¿Y los tequis? Hermoso también. Toma, los tequis. Una fiesta, los tequis de Jujuy. Sí, obviamente. Bueno, miren esto. Longaniza ahí, acomodadita, que le vaya dando muy buen sabor. Me perdí en la parte del chavo, te juro. Ah, longaniza. Por ahí venía, ¿no? Sí, obviamente. Dije longaniza. Ahí está. El profesor Jirafales. El profesor Jirafales. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Mirá, un lunes, un lunes, al mediodía que esté tan despierto, me asombro de mí mismo. Longaniza directamente. Telapes, ¿qué? Hoy nos toca Bodegón Gourmet. Sí, señor. Lo que todavía no sé es si Zaira va a comer el bodegón o el chino Leoni va a comer gourmet. No lo sé. No sé a quién le toca a cada cosa. Veremos, veremos. Miren esto. Longaniza acá arriba. Se viene rápidamente, ágilmente. Uy, qué rico. Con el fuego al máximo para que estos vegetales se vayan desarmando. Perfecto. Para que esta longaniza vaya aportando todo su sabor. Para que este bife de costilla quede tierno, tierno. El puré, la salsa, el triturado de tomate directamente acá arriba. Acá te pido un favor. Diga. Colocás la salsa de tomate, lo cocinás unos 10, 15 minutos más a fuego fuerte, le bajás el fuego, agregás un poquito de caldo y dejás que esto se cocine despacito, suavemente. Bien. ¿Te diste cuenta que no agregué mucha sal? Por la longaniza. Correcto. Por la longaniza. Te pido, por favor, que me cuides eso. Ahora, ahora. Te voy a pasar. Pasame las papitas, Richard. Dale que es para hoy. Escuchá una cosa. Dale que sale para hoy. Sale para hoy. Fíjate una cosa. Fíjese una cosa usted en casa tranquilo. Yo le voy a poner papas, ¿sí? Papas. El aceite, todo. Pasame, Richard, por favor. Que vienen los comensales y le tengo que dar de comer, por favor. Pasen. Miren esto. Sí. Papas españolas. O sea, papas españolas. Estas papitas divinas. Nosotros tenemos dos versiones acá. A ver. Tengo dos versiones acá. Voy yo, no te preocupes. Tengo dos versiones acá. Por un lado tengo unas papas españolas horneadas. Ajá. ¿Sí? Agarra un bobazo. Acá. Y tengo las papas que puedo freír directamente desde acá. ¿Qué hace? ¿Cómo la tengo, la papa? Con agua. Ah, perfecto. Las tiro directamente a la fritura. Nunca. Ni se te ocurra. Voy acá, Richard. A ver, libérame acá, por sí. ¿Qué hago yo? Como nosotros estamos en un programa de televisión, yo lo que hago primero es dejar las papas peladas, papas cortadas, y las voy a colocar en agua. Básicamente, ¿para qué? Para que no se me oxiden. Bien. Vos en tu casa no es necesario que hagas eso. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer? Nada. La pelás, la cortás y ya la tenés lista. Lista. Yo lo hago así, ¿para qué? Para que no se oxide, obviamente, y le voy sacando el agüita. Lo voy secando. Importantísimo si va al aceite, ¿no? Claro. Es en secas. Fundamental. Fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, mirá, las voy secando con un repasador, con un trapito seco. Bien, bien lindo. Ahora, papas españolas, mirá lo linda. Dijimos, ¿qué pasa si las papas hacemos dentro de esta versión, una versión frita y una versión sin freír? Ah, ¿cómo sería la versión sin freír? Bueno, ¿no te gusta frita? Porque querés cuidarte un poquito. Sí, sí. Le puse longaniza, pero poca. Podés evitarla en la longaniza si querés. ¿Querés sin freír? Claro. La papa pelada más fina, ¿sí? Y directamente la vamos a poner ahora en la cocción. ¿Se ve? Mirá. Te voy plantando acá. En el tuco seco. En el tuquito. Con todo el sabor a la carne, a la longaniza, a los vegetales, a la cebolla dorada. Esta papa. Se va... Pa, 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 pa. ¿Cómo se... Pa, 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 pa. ¿Cómo están, Santi, eh? Miren él. Pa, 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 pa. Bueno. A ver. Chicos, a mí, a mí, a mí me gusta. Ay, nada, un bobazo. Chicos, a mí me gusta. ¿Sabés qué me gusta? ¿Qué te gusta? Contá. Esta versión me gusta mucho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la papa no la cocinas ni en agua ni en aceite. La cocinás en su propio jugo. Toma todo el sabor del tomate. Claro, Chihuacá. Fíjate, esto a Chihuacá le encanta. Nuestro cámara acá, cámara 2, el día de hoy, le encanta. Es uno de sus propios. Qué rico. Le gusta cocinar y mucho. Nunca probé nada de lo que dice Chihuacá, pero bueno. Pero parece que cocina. Dice que cocina. Mirá, a mí los compañeros que dicen que cocinan y no se traen un peque, no se traen nada para probar. Hay que traer. María Luisa, productora estrella, dice que cocina. Mentira, de ninguna manera. Señoras y señores, estos bifecitos a la calabresa casi están listos. Esta es la versión gourmet. Yo les digo algo. Voy a invitar a mis compañeros. Sí.